Bien, buen día con todos, bienvenidos a la sesión de clases del curso de Word básico. Buen día con todos. Vamos a continuar con la segunda parte de la sesión que nos habíamos quedado. Realmente, lo último que estamos viendo fue encabezados y pide página. Bien, vamos a continuar nuestra sesión de clase. Bien, entonces hoy día vamos a entrar justamente en lo que es insertar saltos de sección. A ver, por aquí nos indica que trabajamos con el documento InfoWord. A ver, estar acá, centenillo. Voy a querer el otro archivo que le cambié. Bueno, no problema. Voy a querer el anterior que le cambié. Por acá tenemos InfoWord. Ya, bueno. Bueno, ya. Voy a trabajar con un documento en blanco, perfecto. Ok. No hay problema. No tengo este documento que le voy a quedar al alcance. No, no hay problema ahí. A ver, primero. Un salto de sección se emplea para dividir lógicamente un documento y poder aplicar formatos diferentes en cada sección. Básicamente, eso es lo que genera un salto de sección. Generar un documento dentro de un documento. Ok. Generar documentos personalizados dentro de un documento. Bien. Entonces, vamos a comenzar por aquí. Window U. Queremos justamente un documento nuevo, un documento en blanco, vacío. Y vamos a proceder a guardarlo. Ese documento lo vamos a llamar saltos de sección. Bien. Listo. Ok. Así ya hemos renombrado ese documento. Salto de sección. Bien. Primero hay que aplicar un par de cosas. A ver. Cuando nosotros saltamos en vez de una sección con lo que es la tecla Enter, básicamente, al lograr ello, hacemos esto. Control Enter, Control Enter, Control Enter. Ok. Control Enter, Control Enter, Control Enter, Control Enter, Control Enter. Todos los Control Enter que te quieras dar. Ok. Bueno. ¿En qué se caracteriza esto de darle Control Enter? Bueno. Muy sencillo, ¿No? Cuando nosotros ponemos en práctica, el hecho de agregar un encabezado. Un encabezado que resalte. Este naranjado. Listo, ¿No? Es de esto. Que cuando tú vas Control Enter, para comenzar, todos son pie y encabezado. Punto. No hay otro nombre. Todos se llaman pie y encabezado. Ok. Esa es la denominación que llevan. Pie y encabezado. Pie y encabezado. Nada más. Dos. El encabezado que tú agregas, pues este encabezado va a repercutir para todos por igual. Por ejemplo, pongo este pie. Vuelvo al primer argumento. Lo minimizo un poco. Y todos los encabezados van a ser igual para todos. Todos los pies de página son igual para todos. Si nosotros tomamos cualquier pie de página. Y aquí viene el punto justamente. Detallar lo que es la sección. Si tú tomas cualquier pie de página. Y decides modificar el color del pie de página. Por cualquier otro color. De igual modo, si deseas cambiar el color del encabezado. Por cualquier otro color de encabezado. Dice esto. Todos se ven afectados por igual. Sea que cambies. El primero, el segundo, el tercero. Todos se van a ver afectados. Sí o sí. Porque todos son. Por hacer una pregunta. ¿Y usted cómo hace para que salga así en todos? El encabezado. Pues, ¿a qué te refieres? ¿A que la visa esté en horizontal? ¿O a qué te refieres? No, no, no. A que al poner. Al que usted ponga un encabezado. Salga en todas las páginas. Es que el encabezado sale en todas las páginas. Tú querías más páginas. Y tú únicamente cuentas con una página. Voy a borrar todas las páginas. Y tú únicamente cuentas con una página. Pues, el encabezado. Y el pie solo está por una página. Y tú presionas tecla control. Y enter. Tienes una segunda página. Y le diga. El pie. Y el encabezado. Y tienes una tercera página. Control enter. Repite lo mismo. Y sucesivamente. Esto va. Para repetirse. Pues. N veces. Que tú vas a crear. Todos los. Todas las páginas. Que tú vas creando. Dentro de tu comento. Van a tener el mismo pie. En una encabezada. De tu material. Todos. No importa cuántas hojas quieres. Todos van a tener lo mismo. Todos. Porque todos pertenecen ahorita a una misma sección. Esto es lo típico. Lo tradicional que existe. ¿No? Ok. Ya no hay nada extraordinario. Ahora. El contexto es. Yo no quiero crear esto de igual manera. Ok. Porque al momento que voy a hacer una. Bueno. Voy a borrar todo. Yo no quiero crear otro documento. Como está. Tecto suprimir. Borro todo. Sin embargo. No quiero crear otro y otro documento. Necesariamente. Bueno. Cuando uno trabaja con una tesis. Con una tesina. O con un tipo de documentación. Pues. Un poquito más personalizado. Vamos a llamarlo así. En ese valor agregado. Pues. Tú no vas a querer trabajar. Un documento. Pues. Con tal formato. Otro documento. Con otro formato. Otro documento. Con formato. Sin tener dos. Tres. Cuatro. Cinco. Pues. No sé cuántos documentos vas a tener. Ya. Y. Ponle. Que uno de ellos te olvides. Llevar. Y. 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 Por ello. Que viene a tallar. Lo que se denomina. Eh. Insertar salto de sección. El salto de sección hace algo. Diferente. Rompe el esquema. Ok. Bien. Entonces. Para ello. Vamos a ir a disposición. En mi caso. Se llama disposición. Acá se llamaba. La. Cómo le llaman acá. Ficha de diseño de páginas. Bueno. Cómo les digo. Depende de la versión de. De Word que trabajes. Bueno. Voy a cambiar. Bueno. Es cuestión que simplemente. Estandear. Entonces. Clicas. 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 Que es esto que se llama saltos. Aquí nos tenemos dos. Tipos. De grupo. Bueno. Los tipos. Pacíficos. Y dos grupos. Uno que es. Y famoso salto de página. Marca el punto en que acaba una página y comienza otra página. Bueno. Por ejemplo. Vamos a hablar de. Eh. poquito a poquito voy a crear un texto falso creo que es regular la información una corrección ortográfica no le queda mal a ello esto es demasiado solamente con tres botas demasiado párrafo ya listo, tengo acá mi párrafo ok y vamos a suponer que aquí en el tercer párrafo termina todo, ya no quiero obtener más líneas porque está haciendo esto con enter y enter no se ve nada formal ¿de acuerdo? tampoco porque sea la manera adecuada de trabajar ¿de acuerdo? así que ¿qué hace esto? pues es una manera ¿de acuerdo? es un modo, es un método bueno, más que un método es una técnica únicamente es una técnica de hacerlo enter, enter, enter una técnica repetitiva bueno, lo cual no se ve nada formal para hacer esto personalmente no me gusta un trabajo así ser presentado de esta manera se ve demasiado pues no sé obsoleto, antiguo para eso bien, presionamos tecla control más enter como enseñé hace un momento ok o quiere ser un poquito más técnico o bueno, más laborioso más que técnico vas a diseñar página disposición como se denomine baja saltos y en página saltos de página le haz clic y hace lo mismo que el componente como quieras es lo mismo y acá bueno, para no volver a escribir voy a hacer nada sin te copy pero listo sacado la historia bueno salto de página página así copy pero salto de página o punto libre bueno esto determina el fin de una página ¿de acuerdo? bueno por el momento queda un trabajo mucho más elaborado con una monografía correctamente una texina trabajo investigación una monografía pues esto es lo que se usa para tener un trabajo formal y olvídense eso de estar enter 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 todo el día la verdad se ve mal se ve mal es es una salida bueno sin duda alguna es una salida pero no se ve nada formal ¿ok? así que olvídense de eso para eso existen herramientas como esta pero igual vamos al punto la sección que todo tiene lo mismo repito y repito y repito y repito vamos a repitar constantemente esto para que quede claro al momento de detallar secciones puedes ver la diferencia marca si tú cambias el encabezado el encabezado va a cambiar para todos la cuenta en el encabezado cambia por aquí si en el encabezado tú pones ¿no? por ejemplo tema dos puntos a ver tema dos puntos secciones no son secciones que no es un aula son saltos de sección por aquí con ello ¿ok? ya es esa de sección y luego es el que se note un poco más ¿no? ya pone negrita o es un tamaño que pues esto necesita que resalte tanto solamente para el higiene o sea el caso no es nada ético esto es lo más difícil posible pero yo lo hago lo más resaltante posible para que puedan ver qué es lo que pasa ¿ok? es lo que está sucediendo todo es una sesión y uno para todos o para uno en los cambios pues lo típico ¿ok? listo hasta aquí entendemos lo clásico que es poner un encabezado en pie de página ¿sí? bueno tomar su ciencia como que estamos claro a ver voy a insertar nuevamente voy a cambiar encabezado ¿por qué se le vea ahora? voy a cambiar de encabezado no estancar un encabezado siempre le pongo un título de documento a ver pero para personalizar pues ya hemos aprendido también algo ¿no? voy a borrar esto que es historial de archivos que no confunde que no va el caso ahora sí de tranquilidad para guardar todo esto no es nada útil chao ahora sí puedo ingresar tranquilo no tengo nada acá que nos perturbe que nos llame la atención que nos distraiga vamos a entrar información información vamos a propiedades en propiedades pasa a propiedades avanzadas pero tiene todos los Word todas las Word tiene esto vale la clase bueno acá título a ver título saltos de sección títulos saltos de sección asunto pues ¿qué le llamamos acá? material didáctico bueno esto no como artística sería sección práctica claro esto conforme el contexto que va práctica ¿no? un ejemplo es que lo ponga solamente lo hago para que veas que no quiero tratar de escribir el título qué aburrido sabe que el tema son saltos de sección cuando está escribiendo lo mismo que al rato ¿para qué? dejo lo personalizo y listo me ahorro el papel le va a estar escribe que escribe escribe que escribe bueno ahí está saltos de sección acá me falta explicar también algo que considero indispensable no es tanto el título y el nombre del autor o el nombre del del documento ¿no? quien crea el documento no no es el caso el caso aquí que lo veo interesantísimo antes de ir a los saltos de sección es esto que me falta explicar lo que son las páginas a ver vale voy a trabajar con esto por respecto esa es la página 1 ¿no? y acá trabaja con documentos que antes de ir a saltos de sección insisto con ello hay muchas cosas que explicar en la clase pasada me estanqué solamente poniéndole al piecito formas y formas y formas y formas y me di toda la clase haciendo formas de su forma también es útil valga la clase pero bueno estos detalles también es útil siempre y cuando prestamos atención y sobre todo practiquemos porque si esto no practicamos puede ser complicado no es complicado es una cuestión de practicar entonces ponle el encabezado que tú quieras y acá ponle algún tipo de pie página que te dé numeración para comenzar ¿de acuerdo? pues página 1 control enter escape escape primero escape control enter control enter a ver aquí lo primero que hacemos es esto ¿correcto? es lo primero ponemos una numeración de página cualquier preferencia que te permita enumerar ¿ok? entonces tenemos 1 2 3 por ejemplo vamos a comenzar con solo 3 páginas para no confundir esto acá voy a explicar varias cosas hoy día pues vamos a avanzar secuencialmente listo ya está con o sin información ese no es el caso relevante ¿ok? porque si le pongo acá algún texto por ahí que alguien se marea se pone a comprar texto y se pierde todo el tema no va al caso ¿ok? vamos a hablar solamente de esto ahorita a ver ¿qué pasaría si tú pues tienes un documento esto es la página 1 y 2 y por acá no tiene que ser página 3 ¿por qué? no sé entonces tú imprimes la primera y la segunda página para fulano y la tercera página va para pues no sé una justificación pone ¿no? bueno en fin no sé cualquier cosa pero que no tiene nada que ver con relación a la primera segunda página por aquí razón bueno se colapsa vamos a poner acá a ponernos aquí la hipótesis es el caso por una razón extraordinaria esta página debe ser nuevamente el 1 tú seleccionas la 3 ok seleccionas la 3 puede ser cualquiera cualquiera hay que le toque el turno le toque la rifa ya está clic derecho ante clic secundario por acá dice cortar no copiar no pegar no actualizar campos editar campo activar ese formato de número de página este es el contexto ok bueno para ello pues primero y ante todo para aprender un curso práctico como es aprender office punto windows aprender access hay que practicar si tú solamente ves y ves nunca vas a entender ok voy a cambiar de espacios esto es uno voy a hacer otro voy a hacer otro voy a hacer otro voy a hacer otro y al final funcionar un poco de todo y si todo lo vas a ver no nunca vas a entender es otro y tú practicas así vas a poder deducir vas a poder aprender a desarrollar tu aprendizaje significativo así con formato de número llevo a hacer con un salto de página llevo a hacer y ahora que me expliquen que es un salto de sección puedo poder diferenciar dos aspectos diferentes los cuales lo puedo volver a personalizar a mi entonces se lleva a la conclusión práctica no solamente bien bueno voy al tres formato de número de página clic por acá sale esta ventana esta ventana lo es todo para lo que voy a explicar mira toda la solución la ventana por si acaso yo no simplemente yo te voy a dar la ventana entonces si quieres algún formato de número en especial pues quieres números positivos negativos como pues letras de la B serie en minúscula en mayúscula en romano en minúscula en romano en mayúscula por ejemplo como tú ves te lo dejo en Twitter incluir número de capítulo que es el caso bueno otro tema hablar de estilos amplio tema y eso es lo que nos completa ahorita nada ok no tuve que raro es un tema vamos con esto vamos a complicarnos estamos en el básico número de páginas continuar desde la sección anterior quiero que inicie en la página uno desde acá porque por razón requiero que esto inicie la página otra vez aceptar listo a ver que sucede este es uno dos tres listo vuelvo acá a ver aparentemente algo no salió clic formato de número de página y nuevamente dice número de página y la respuesta está aquí y lo que he hecho no está mal la respuesta que pasó entonces dice continuar desde la sección anterior o iniciar en uno y aparentemente pues seguimos con el tres bien porque bueno vuelvo a explicar lo mismo de hace rato cuando trabaja con control enter crea página tras página tras página que página que viene página que va página que antecede página que precede continúa prosigue todo esté en una misma sección listo entonces para qué configurar lo que no se note el cambio aparentemente uno pensará eso bueno entonces de la antesala a lo que es la sección voy aquí en mi página anterior voy a disposición voy a saltos y saltos tiene otro grupo que columnas no usan todavía ajustar esto no va al caso ahorita salto de sección inserta un salto de sección que empieza la sección nueva en la página siguiente inserta un salto de sección no de página un salto de sección que empieza en la siguiente sección nueva en la página cinco bueno a ver qué quiere decir a ver última vez por acá encabezado 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 pide página pide página pide página pide un dos tres listo por aquí disposición saltos página siguiente ¿qué pasa acá? ahora sí dice uno uno dos ¿por qué no lo ve? está pequeñito esto uno español perú avanzamos ya no está español perú uno y luego el window por acá ya está la identificación dos ya no quería menos no sé ni qué hice por aquí bueno ahí está listo vuelvo por acá dole clic y acá está acá está pues parece que el cálculo fue exactamente por donde yo quería ir pero bueno ahora lo dedicamos no hay problema pero ya comenzamos con algo bueno ¿no? algo significativo por acá existe algo llamado ahora sección uno y desde la página algo llamado sección dos pues mi intención era que sección dos vaya desde la página número tres no es la página número dos pero bueno pues sin querer queriendo pasó esto pero bueno ¿se puede corregir? se puede corregir el contexto que hay una sección dos que tiene dos páginas y la sección uno que tiene una página lo primero quiero que vean ya está bien no era como queríamos de menos a ver otra escape escape hago esto de la barra de zoom control z control z control z y volvió a hacer normalidad un dos tres tres dos uno ok esto es lo primero que tenemos que por aquí tomar en cuenta como decíamos por acá uno dos tres no no se ve problema un poquito más de tamaño a ver pic derecho pues vamos a darle otra fuente a ver pic lluvia a ver le pico el numerito y que no a ver pintarle un se verá bien bueno un arial negrita y que tamayito y por qué no porque se ve mejor el numerito bueno ahí está tres dos uno un dos tres vale bien ahora voy a la tercera página que mi deck solamente cambié la tercera página no era cambiar la primera no era el intenso si ok pero tercera página y voy a disposición disposición voy a saltos en saltos nuevamente saltos de sección claro para que no se confundan no me sale no me sale pues le da bien pues no quise salto de sección ok para si no sale pues no lo sé algo no habrá hecho bien usted pues lo vea otra vez usted está diciendo todo este salto de sección inserto un salto de sección repito y repito ok pues no me sale no me sale no me sale te recuerdo desde office dos mil siete tiene esto salto de sección página página siguiente listo página número tres página siguiente ya está lo único hecho acaso ahora voy aquí a ir a la parte inferior que dice número uno ahora si la pregunta por ahí por allá estaba distraído a ver por qué por qué se volvió uno clic derecho anti clic no me hace caso bueno yo no selecciono el número tampoco como quiero que me haga casi me selecciono vaya clic derecho formato de número de página por favor puedes repetir por favor seleccionas el número clic derecho formato del número de página si ya por qué se puso uno voy a explicar por qué se puso uno lo voy a volver en tres y lo voy a volver en uno otra vez y si está en uno porque está en uno y si no está en uno lo voy a volver a tres bueno igual seleccionas el número de la página tres por ahí tenemos tres explico por qué se volvió uno y cómo volverlo tres y cómo volverlo uno bueno que suena repetir pero bueno que es así la cosa formato esto estaba por defecto en continuar desde la selección así estaba aceptar y ahora está en tres no entonces tenemos sección uno página uno sección uno página dos sección dos página tres porque sigue la secuencia numerosa ok eso es como decir no bueno son las nueve son las diez y media como nuestro break once no sé tanto bueno ya me demoró un poquito por algunas cosas que tenía que hacer pero bueno comienza la segunda clase que no va al caso comienza la segunda clase pues la segunda clase pues no comienza la hora tres no tiene unas horas y dos horas bueno es la tercera y cuarta hora si quieres verlo pero bueno nosotros lo tomamos con la clase la primera hora de clase la segunda hora de clase ¿no? si quieres ver la tercera y cuarta hora de clase bueno depende del sentido de que le quieras al cabo es lo mismo pero bueno yo le quiero dar que este es la primera hora de clase del curso de WordCard bueno pues está todo el tema seleccionamos el numerito si no asombró el numerito pasa esto como antes me pasó ¿no? vaya a editar pues que me voy para acá pues diga wow ¿dónde me fui? quiero que no lo seleccione así a mención no lo seleccione pero tienes que seleccionar si no lo seleccionamos pues no voy por la tangente como si sino por otro lado bueno si seleccionamos y daremos clic derecho clic izquierdo no hace nada lo voy a seleccionar así que no voy a sentir el izquierdo clic derecho va a aparecer esto que se ha llamado formato de número de página con muchos puntos y no aparece porque no lo hemos seleccionado correctamente eso es un hecho bueno formato de número de página por defecto hemos hecho esto esto aparece así continuar desde la selección así aparece es un hecho ya está bien no pasa nada pero como vemos esto es una sección nueva esta es la sección uno sección uno y esto es una sección nueva llamada sección dos por ende la número de siete páginas tiene algo en especial que dice continuar desde la selección anterior o quieres bueno esto te da a entender que tú quieres iniciar desde un determinado número desde tu nueva selección pero selección y sección selección de página ya ya elección de página es rebundante desde la página que tú has elegido y desde la sección que pertenezca la página que tú has pues seleccionado eso sí es seleccionado eso me da igual bueno entonces la página que tú tienes previamente activa y la sección que te encuentras creo que eso será mejor la situación pues tú puedes iniciar en el número que tú quieras bueno no sé alguien en su ocurrencia en su ocurrencia la situación se le ocurre poner iniciar la página cinco aceptar y después ello que concibe pues el orden que tú quieras no sé si habrá coherencia uno dos cinco aquí no por coherencia se puede se puede ¿sí? ¿para qué? no lo sé pero se puede ese es el detalle ¿de acuerdo? tú sabrás por qué hacer esto profesor ¿esto puedo justificarlo? sí en este caso estoy hablando de una manera literal pero lo quiero sustentar y lo puedo hacer si se puede hacer ¿sí? pero antes de cargar tanta información porque a lo mejor para muchos todo esto es nuevo y si me pongo a editar columnas me pongo a editar márgenes me pongo a editar orientación me pongo a editar mi tamaño de página wow ya como se dice literalmente todos estamos volando no lo sé porque aún no escucho ninguna intervención si el profesor todo claro entendido practiqué y me sale perfecto prosiga por favor ¿qué más podemos hacer? o profesor no me salió ninguna no sé estoy perdido no lo sé en verdad no escucho intervenciones si todos hablaran o mensajerían pues diría bueno 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 ¿no? ¿por dónde voy? retro retro borrar un cuento nuevo otra vez comenzamos a hacer o estamos bien continuamos escucho tu intervención adelante sí profe lo que pasa yo estaba siguiendo pero hago el encabezado todo y quiero poner saltos y no me dejan no me dejan no me dejan ya no es problema no es problema yo pues siempre recomiendo entre las más pregunten más aprenden ustedes que lo contrario diría aunque todo está claro ¿no? voy a silencio que vamos a hacer ¿no? le están dando vuelta el asunto y yo interpretaría así a ver voy a borrar un cuento nuevo el encabezado para comenzar acá no tiene nada que ver el encabezado no pinta ni suma ni resto lo voy a borrar voy a cerrar ok voy a guardarlo voy a pues como se dice sobreescribir al archivo anterior ok si tenía o no tenía de igual pero que ahora quede en blanco listo reemplazar listo borró y cuento nueve puntos acá no pasó nada ¿en la serie por el encabezado? no en ese en la página no así es como una manera de repaso por eso no tiene que confundir a nadie a ver vamos a crear nuevamente el mismo ejemplito con tres partes control enter control pero que está muy pálido hablando bueno el problema no quiero que esto cause confundir a nadie no tiene que confundirse todos son una sección ¿no? como que todos ahorita no importa la especialidad todos estamos en curso de Microsoft Word punto se acabó atentos desatentos pero estamos en curso de Word ok con permiso o en clase estamos en curso de Word listo eso es un hecho y igualmente son tres páginas que están en una sección se acabó ahora yo deseo independizar la tercera página por x voy a hacer la página en x por c pero para no complicar voy al punto con tanta página elijo la tercera ya hasta ahí estamos bien entendiendo la idea primero vamos a buscar esta opción que pues puede llamarse diseñe página o algo por decirlo bueno creo que la opción anterior le iba igual ¿de acuerdo? pues por para cambiar el nombre a sus fichas para hacerlo diferente bueno en contexto es lo mismo solo que le cambia de orden le cambia la fuente le cambia el orden el aspecto por el otro más bonito más llamativo por el otro vamos a hacer saltos el punto later equivaldría a salto de página cuestión que yo no quiero hacer asalto de sección página tres no he escrito nada un clic en página siete y después en todo ahora viene la posición profesor como sé si tengo la sección uno la sección dos la página tal y todo ese contexto de cosas ¿no? bueno muy sencillito vámonos a insertar vamos a encabezado o pie página como tú quieras y puedes ir a editar y puedes ver acá sección uno sección uno sección dos ok ahora yo personalmente para no complicarme con que y para aquí clic por allá clic más allá no es mucho pero bueno muy al punto la idea de trabajar con un documento es hacerlo de una manera más sencilla más breve práctica tú no ves cuenta que está bien que sepas que tienes que insertar que era pie o encabezado y seleccionar la opción de editar el pie o el encabezado genial pero la idea alguna vez que tú sabes esto ya te comienzas a aburrir tanto pasa tanto pasa no hay una manera para hacer más ligero la situación o la gestión de trato del documento sí sí lo hay y para que tú vas acá en la parte superior voy a activar un momentito la herramienta que me me aporta me aporta bastante para purificar en estos casos ya voy a bajar un poquito acá tamaño también amplio se trata lo voy a bajar quiero que se está un moderado ok ya está un más moderado entonces decía en esta parte superior ok en esta parte superior vamos a pegar aquí en uno dos tres líneas primeras en la parte superior del documento encabezado en las tres primeras líneas ok más o menos en la altura de cualquier página te le puedes dar doble clic clic y automáticamente ingresas y ahorras el paseo de insertar pide encabezado pide página editar pero este parece más adecuado hacer esto no hay problema pero no te trata de agilizar un poco de la gente no no tengas que conjecionarte con tanto paso no lo es ok entonces que pues uno se quiere complicar la vida bueno adelante si no quiere complicarte la vida adelante el mismo resultado ok pues el camino corto camino largo lo mismo lo que nos importa ahorita es esto encabezado sección uno página uno encabezado sección uno página dos encabezado sección tres página tres por el momento no hemos puesto ninguna numeración de página por si acaso así que poner o no poner numeración encabezado no tiene nada que ver la sección es independiente como ustedes decían quien gusta participar quien gusta escuchar adelante te escucho ya hice los pasos que usted me dijo pero me sale este encabezado la primera página sección uno luego encabezada sección uno otra vez y luego sección dos y sección dos otra vez igual que la anterior ya ahí estamos bien hay que no caer nada no le cambies nada no limites tu sección déjalo con dos sección dos dos sección uno ahorita me parejo y te explico por qué lo que voy a hacer ahorita es agregarle la numeración que no la había puesto déjale si usas agregar numeración no hay problema déjale justamente yo iba a explicar por qué le puse el cinco ya que era uno y dos y cinco lo voy a volver a hacer y voy a explicar por qué después te explico por qué sales ahí esperamos vamos a insertar no importa si está dentro o fuera de la sección no importa si está es la sección de la página uno dos sección uno no importa en qué página te cuento te cuento te cuento olvídate es es casi un inconveniente es que es así o es que es afuera igual funciona lo que voy a hacer no hay problema en este caso sin problema vamos a buscar en pie de página en este caso voy hasta pie encabezado voy acá por poder insertar no hay ningún problema y por acá elijo pues algún modelo de pie de página pero quiero solo uno que me dé numerito lo que no quiero complicarte con texto con forma y lo recaece no pero a mí no me sale ese texto a mí no me sale ese nombre este cuestiones por una cuestión que no tiene valor agregado vamos a hacer muy sencillos lo más ligero posible en esto elegir lo más liviano posible que es un punto acabó no complicarnos la vida porque después porque usted le dice una cosa a mí no me hizo no se complica la vida por lo que no tiene valor agregado ya el numerito como le dije le voy a poner otra fuente para que resalte en el ejemplo pues no estaba chiquitito este número no se ve nada ¿dónde cambió? ¿dónde cambió? para que se pueda ver lo cambia no es necesario que lo cambies tú vas a hacerlo adelante en un documento no es necesario poner tremendo número uno pues vaya aquí pues al menos que la persona que te pida pues si no quiere ver un número de página gigante porque no abusa el cliente ¿no? ¿qué podemos decir? ¿qué puedo decir? bueno ahí está el uno el dos y el tres creo que un poquito mejor se ve ¿no? te pongo un poco de zoom creo que ya no necesito tanto exagerar página uno página dos de la primera sección página tres de la segunda sección lo que dice lo que dice primero es para aparezcar la ejecución anterior no quiero desligar lo que dice ¿no? aquí es que me siguieron lo que dice se quedan esperando porque no se pierde clic derecho formato de número de página esta va la sección dos por si acaso sección dos y quiero que inicie la página así porque bueno me ocurre eso y sigo sustentando mucho voy a sustentar porque le puse la página así que no tiene cuarentena no se puede ahora le doy un poco de sentido ya está profesor también hay formato de página con ánimo clic derecho seleccionamos el número primero sombreamos el número sobre el número sombreado seleccionado elegido formato de número de página formato de número de página bueno no sé si eso difiere con alguna versión de Word la verdad que ahí sí me me confundiría si en alguna versión de Word le pongo otro nombre no lo sé que es que para que sea del formato del número de página hay que repito seleccionar el número si no sale esto si no selecciono hay que sombrear el número y que hay que sombrearlo así tiene que un doble sombreado sombreado y sombreado un plomo sobre un plomo más fuerte el número o eso indica que está seleccionado y si está seleccionado al darle anticlick va a aparecer un menú un poco más ligero con actualizar cambios evitar cambios activar desactivar código de cambios o otro contexto que no recuerdo nada que se refería me sale primero pero este que está ahorita no no me sale ya a ver vamos a ir vamos a ir ahí está la alternativa seleccionar formato número de páginas si no aparece vamos a diseño en tu caso diseño vamos a ir número de páginas formato la verdad desconozco porque no sale si no hay opción siempre hay una opción bueno ponen ahora la pregunta ponen iniciar en 5 en iniciar clic en iniciar en iniciar en y ahí ponen 5 para que me sigas la secuencia de lo que hago borre en 1 5 número 5 no 15 no 5 nada más acepto ya a ver no le cambió me parece ya que me parece que no tú no estás asombreando el número eso es lo que me parece por eso es que no te cambió dice 3 abajo diría te debe ser 5 qué raro 3 3 parece raro a ver iniciar en 5 no no lo sé es como que sin tú a ver baja baja claro iniciar en 3 qué raro a ver vamos a hacer esto ve a vistas vamos a ver qué está pasando ve a vista vista clic dale en organizar no organizarlo acá al costado de 100% hay como 2 soquitas ahí dale clic ya muy bien ya a ver dice acá 1 3 lo cual no le veo sentido baja baja 1 3 ya abajo qué dice 3 3 3 bueno acá veo que algo no no tiene concordancia no 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 es borrar ve a diseño vamos a arreglar eso desde la raíz diseño ve a pie de página ya en pie de página selecciona ver con bandas vamos a ver vamos a ver qué pasa con bandas ya a ver sube sube otra vez ya acá dice 1 2 ya ahora sí 1 2 baja ahora sí sección 2 al fin aparece el 5 y al lado está el 6 ahora sí se ve ahora lo que me parece es que me parece que todos borrar uno de estos números me parece que el 1 lo has borrado vuelve a la sección 1 ya vuelve a pie de página pie de página pie de página arriba arriba pie de página igualmente con bandas clic ah ok entonces da mi conclusión lo que iba a pasar es que te había borrado uno de estos números y eso se había quedado como una tara en estar todo poniéndolo 3333 y no era así ahora sí esta está la 1 la 2 abajo ahora sí está la 5 y la 6 no hay problema ahorita voy a explicar por qué sale 5 o por qué pido que sea 5 y no 3 entonces está la 3 y la 4 ahora explico dónde y cómo aparecer ok estamos parejados muy bien bien a ver una resuelto este caso vamos por aquí a continuar explicando a ver por qué pedí que acá sea 5 ¿no? y dónde dejamos la 3 y la 4 bueno sencillo repito esta es la sección 1 las dos hojas pertenecen a la sección 1 la página 5 está en la sección 2 adicionalmente a ello a ver voy a darle clic clic ¿qué pasó? su compañero dijo eso ¿no? control enter y tiene el página 5 y tiene página 6 ahora estamos iguales la pregunta de todos ¿para qué pone 5 si no tienen de página 3 y 4? vuelvo al punto tranquilos ahora lo arreglamos control enter ¿quién apareció? página 3 1 2 1 página 3 sección 1 página 4 sección 2 página 5 sección 2 página 6 si quieres por la 7 la 8 la 8 la 10 como tú quieras listo cada sección ahora sí podemos identificar como si fuese una especialidad ¿no? acá tenemos sección 1 vamos a ponerle que la especialidad pues de la sección 1 tenemos 4 integrantes de la especialidad sección 1 tenemos 2 integrantes de la especialidad sección 2 por ejemplo ¿no? para pues aquí por aquí hay que decir porque elige una especialidad y la otra neutral especialidad sección 1 4 participantes especialidad sección 2 2 participantes ¿eh? como el orden de la lista ¿no? bueno cuando salga de acuerdo a esa especialidad pues se va llamando y pues se va a ser tu número de datos ¿no? ya está listo ahora si quieres otra sección no hay ningún problema si quieres un nuevo salto de sección ¿qué harías primero? pues control enter pero quiero que la sección 3 vaya de la página 7 pues le pongo su página 7 que aún es sección 2 ok ahora vuelvo a diseño de página en mi casa de exposición saltos voy a página siguiente ok profesor se han vuelto 5 primero voy a sección 3 volvemos a contar en ese momento río sección 1 página 1 sección 1 página 2 sección 1 página 3 sección 1 página 4 sección 2 página 5 sección 2 página 6 sección 3 página 5 ¿por qué pasa esto? si recuerda cuando hemos seleccionado clic derecho formato de número personalmente he cambiado que inicie en el número clic si puedes echar el número que tú quieres como tú quieras ahora no quiero complicarme la vida que la página 5 o la página 6 no entiendo para qué correcto comparto la idea dejemos que continúe desde la sección anterior ok a ver a ver a ver ¿qué pasa? se me quedó este se me quedó el Word bueno hay que esperar se me pegó el Word y se reinicia el Word vale ¿por qué? no lo sé creo que fue demasiado pero he cambiado un número que ponga de 6 al 7 creo que le costó la suma al Word me parece extraño pero bueno es lo que pasó por acá bueno aquí es ese archivo recuperado se almacena temporalmente en el equipo o sea ¿por qué tanto problemita por cambiar un número? puede decirle que de 6 siga contando al que le sigue que es el 7 bueno que el Word colapsó solucionado ok bueno nuevamente explico el ejemplo por si no me hice el partido me gustaría hacer más cosas pero pues como le digo si nos confundimos con esto pues hacer más cosas va a ser peor es un una confusión peor en este caso nuevamente abro un documento en blanco voy a repetirlo entonces dos veces más si necesario pero voy a guardar sobre el anterior lo que no quede el anterior ok ya está listo bien mismo paso tal cual control enter control enter uno dos tres pasos voy a la tercera página disposición saltos página siguiente ahora si se preguntan profesor ¿y para qué me sirven las secciones? para muchísimas cosas aún no le saco el provecho a ninguna sesión porque si no se entiende para ti cómo crear una sesión correctamente no completamente correctamente cómo puedo complementar en enseñarte márgenes con intereses y tamaños vas a querer hacer esto cuando esto no te da pues simplemente te vas a sentir incómodo no hay razón que avanzar si al menos medio salón me confirma levanta su móvil tengo el chasis confirmado 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 ah bueno listo voy a darle ahí al margen al tamaño que vale la pena pero si todavía veo que se están confundiendo o no hay participación pues mejor sigue explicando para que no esto es la sesión que declara al menos ya dejaríamos para la siguiente clase puedes mezclar estos tres entonces nuevamente doble clic y sección 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 bueno para que no sea tan solitario pues por qué no ponerlo en cabeza para que tenga un poquito de de vida esto porque está muy apagado tomar en cuenta como ya he cambiado los títulos están pues deshabilitados o simplemente están ausentos no hay título ok no hay título es un documento nuevo y pues todo hay que hacerlo de nuevo en el numerito qué página lo voy a poner a ver lo mismo pues bueno página uno de oro que sea ya listo pues ahora dice lo siguiente nos informa esto no habla para que nos diga pero bueno nos informa que está en la página uno de tres páginas la página dos tres páginas y la página tres de tres páginas bueno voy a volver a seleccionar y voy a dar negrita y voy a dar un poquito más de tamaño para que pues se pueda ver mejor ¿no? de si no pues no se ve bueno ahora sí pueden ver entender sobre todo ah ok esta es la primera página y son tres páginas la segunda y tres y la tercera por si acá ¿no? la página tres está en la sección dos la página uno y dos está en la sección uno ok ahora viene lo siguiente ¿qué pasa si yo voy a la página dos y le presiono le presiona el cubo de tecno control enter uno dos una cinco creo que se puede ver ¿no? se puede ver pero si me puedo entender lo que estoy diciendo uno de cinco páginas dos de cinco páginas tres de cinco páginas cuatro de cinco páginas y cinco de cinco páginas ¿correcto? ahora viene mi preguntita a ver si no es mucha molestia dime colaboro con su participación ¿cuántas páginas pertenecen a la sección uno y cuántas páginas pertenecen a la sección dos no voy a darle clic arriba no es ideal ¿sí ves? entender cómo funciona eso ¿sí? en fin a ver ¿quién gusta intervenir con sus mensajes con sus audios como ustedes desean participar? ¿alguien? buena pregunta ¿cuántas páginas pertenecen a la sección uno cuántas páginas pertenecen a la sección dos de página uno solo hay no cinco página uno de cinco página dos igual de cinco tres de cinco cuatro de cinco cinco de cinco ya pues ¿cuántas páginas tiene la sección uno? ¿cuántas páginas tiene la sección dos? uno en la sección uno tiene dos páginas ¿seguro? la sección uno tiene una página nada más a ver control z control z control z a ver ¿cuántas secciones me quedé? tanto control z que le doy ya página y sección uno sección uno la única que tiene una página es la sección dos ¿no? si yo voy a la página dos ¿en qué sección me encuentro? un poco más de su mano sección uno si en sección uno yo avanzo con control enter voy a generar ah bueno no me dejan por acá tiene que salir caballero ¿qué me queda? creo que lo hice fuera de ello uno dos pregunto ¿cuántas páginas tiene la sección uno? cuatro porque al hacer el enter genera dos más claro porque los está creando dentro del grupo que pertenece o sea cuando usted expliquea en una sección se genera otra página pero pertenece a la de la sección se expande se expande en la sección dos tendría la sección dos también cuántas páginas le agregan exacto y eso lo puedo hacer ahorita recién si tú vas a una de las páginas de dicha sección esa sección aumenta de páginas o agrega páginas como un grupo ¿no? pertenece al mismo grupo claro como que hay dos grupos ¿no? le agregamos más participantes al grupo el grupo es el grupo solo que le agregas más participantes y tiene más pero si es el mismo grupo como se llame ¿no? cual tarea tenga un ejemplo igual acá la misma historia una dos tres cuatro cinco ahora es la pregunta ¿cuántas páginas tiene la sección uno y cuántas páginas más tiene la sección dos sabiendo que la sección dos contaba con una página y se le agregó cinco a la sección dos se le agregó cinco y era uno se le agregó cinco ¿cuántas páginas tiene la sección dos? si tenía uno y se le agregó cinco seis páginas a dos para por si las dudas ¿no? dices ya me entreveró no te entreveró acá está una dos tres cuatro la sección dos comenzó con una página que es esta y se le agregó cinco que están abajo y acá uno dos tres cuatro cinco o sea me estoy enredando no me estoy enredando acá está esto es la primera y si alguien piensa que esto es un enredo para nada soluciona el segundo dos por tres pero eso está Word Word lo hace todo vamos por aquí donde están las marcas de agua también tengo que enseñar ese tema me faltan muchas cosas yo no sé no me da tiempo de abarcar tantas cosas también quiero acá enredar con tanto tema a ver si no está acá la marca de agua está por acá pero se ha mudado de casa acá se ha mudado de casa marca de agua ok ya voy a la marca de agua ¿me puede editar profe la marca de agua? claro 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 ahora tengo que acercarlo porque está muy lea porque si no no me deja seleccionar la primera derecho modificar texto y esto sería ¿no? selección dos página uno ahora antes de aceptar profesor ¿por qué todo tiene lo mismo? esa es otra otra parte de la sección estoy en el primer pasito de la sección haciendo entender qué es una sección cómo se agrega páginas a una sección y se le disminue para una sección ahora viene profesor ¿cómo pueden independizar la sección para que sea una sección como mis compañeros de administración nosotros somos de diseño ¿no? cada uno pues lleva su curso ¿ya cómo hago esa división? es otro pasito primero avisa todo sale igual no me digan que están mal estoy avisando antemano todo lleva paso a paso no es que se hace la cosa paso a paso bueno dicho y hecho yo me yo me las venía a venir que esto ya pasa no hay problema ahora ya ¿cómo podemos modificar esto? ahí viene el otro punto ¿no? sección uno tiene cuatro páginas sección sí dos tiene seis páginas vamos a la sección dos a cualquiera cualquiera de la sección dos cualquier encabezado de la sección dos para comenzar y si te y si prestas un poquito atención por acá hay una opción que que si vamos a la sección uno acá esto quiero resaltar bastante cuando vamos a la sección uno sea por pie o sea por encabezado la sección uno no tiene ni habilitado y mucho menos activado vincular al anterior no lo tiene ninguna de la sección uno y si mágicamente vamos a una página de la sección dos ok mágicamente se activa y se habilita activado es que tienes puedes prenderlo puedes seleccionar o deseleccionarlo usarlo o no usarlo elegirlo o no eso me refiero activarlo pero tienes está activado lo puedes seleccionar y activarlo ok puedes ir por aquí una vez que ya está activado lo puedes seleccionar o lo puedes deseleccionar entonces yo a sección dos a cualquiera a cualquiera encabezado de sección lo voy a desvincular por la actividad y despacito porque no voy al pie de página de la sección dos y también lo desvinculo su pie ya está una pregunta ¿a dónde pongo la opción de marca de agua? ya marca de agua en mi caso está en diseño y marca de agua en mi caso no sé pero a lo mejor eso está en otra ficha me acuerdo que eso está en otra ficha en una versión así lo han cambiado ya está ok ahora ustedes pero ya yo veo que está lo mismo vamos a probar voy a entrar por aquí marca de agua clic derecho modificar estoy en la página uno y voy a borrar esto de la página ok si me deslojo como página y lo voy a renombrar como sección uno estoy en la página uno sección uno aceptar ahora si página sección uno página sección uno página sección uno página sección uno página y queda en la número cuatro y la sección dos si se página uno página uno página uno página uno página uno pero de la sección bueno para que no se vea mal pues no todo es un página uno sería pues irrelevante texto y llevarlo al debate vamos a dejarlo aceptando entonces ahora sí no doble clic por si alguien se me perdió en el curso profesor no entendí qué página qué página que el salto por eso lo bueno para aquellos que por ahí se me sabiaron el tema no ya me perdí ahora vamos a poner una brújula para que te encuentres no te preocupes por eso lo hago para aquellos que se perdieron en el curso y no es que esté difícil porque no no es difícil a ver qué pasó con mi página uno qué pasó con mi página uno se perdió a ver no está ahí página uno ahí está ahí página uno no se había escapado ya se perdió página uno no se perdió entonces tenemos la sección uno y la sección dos cada uno tiene una página correcto la sección uno tiene su sección uno con su página uno la sección dos su sección dos con su página dos ok ahora sí quiero que puedo hacer mi pregunta nuevamente sin que nadie se quita no sé extrañado o incómodo por la perspectiva ah olvidé un detalle un valor de o sea que creo aquí olvidé olvidé de algo aquí le voy a cambiar de color a ver no me ha cambiado por acá de color vale entonces clic derecho modificar texto le voy a poner negrita creo que este color queda en plomo pensé que voy a cambiar a ver otra vez me insisto pongo el word art contorno cambiar forma relleno de forma ah sí se puede cambiar se puede cambiar listo voy a hacer esto para que más personalizado profesor a mí he hecho sus pasos y me cambia la sección ya cómo así te cambia la sección a ver de qué manera cambia la sección uno me sale sección dos página uno a ver no te no te entendí sección dos páginas no sección uno en la marca de agua me sale sección dos página uno ya pero lo puedes cambiar tú también lo puedes volver a editar a ver vamos a ver qué pasa a ver vamos a ver antes qué modelos oprimir tenemos dos páginas en una sección baja baja todos son todos son sección uno acá ya bien pues todo tiene explicación a ver esta es página sección ya a ver vuelve a a la parte superior aquí 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 a ver como te explico vuelve aquí ya acá comenzamos en esta parte en partida está aquí y ahí cliquea y vea diseño vea diseño ya bien a ver acá me indica que no hay esto ok ya está bien por lo cual vas a avanzar con esto que está acá arriba voy a borrar mis apuntes ya avanza con este como este del medio del medio avanza avanza clic ya ahora está en la sección dos voy a borrar la sección dos me indica que está desvinculado ya vea al encabezado no está bien vea el encabezado y el encabezado acá el encabezado dice que está vinculado acá está ya desvínculalo cliquea ya ahora sí ahora sí vamos a ordenar pues vuelve a la página uno está ahí cerrar 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 es necesario cerrar ya vamos a la página uno ya ahora sí ingresa a la página uno doble clic un encabezado doble clic ya sección uno sección uno página uno ya baja 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 página baja 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 sección uno página uno página uno bien sección dos página uno eso lo arreglamos selecciona alguna parte del texto y clic derecho del texto acá de seleccionar cualquier parte cliquea en el texto no en el texto para que se haga editar editar ya ahora sí clic derecho editar ahí clic derecho editar editar ya clic derecho modificar texto modificar texto modificar texto ya después sección dos y el el número de página borrado si hay página páginas secas tengo uno dos tres ponle negrita para que tenga un poquito más de resalte arriba ya genial acepta ya ahora pues bajarle un poco el zoom y cotejar está correcto la sesión con el con la marca de agua o hay una mezcla de que la uno con la dos la dos con la uno y te hace un desorden o ya no ahora si tú preguntas profesor ¿qué pasa a veces desorden que la uno con la dos y la dos con la dos es que todavía es vinculado por una parte del encabezado pero el pie no el encabezado entonces como que está vamos a decir literalmente algo mareado está el huevo te pongo sección pero arrastro sección te pongo sección pero arrastro sección pero ahora ¿qué dice sección uno? página sección uno sección uno con la marca de agua de la sección uno y el otro con la sección dos y el otro con la uno ¿qué pasó acá? está medio mareado como que te ponen por uno y te ponen por otro ahora no ahora como dice a usted le pertenece su sección uno con su página una y punto a usted su sección dos páginas ya secas queda tú con tu sección y tu página tú con tu sección y si paga porque tenemos que desvincular ambos ¿no? es como que tú me preguntas yo te respondo y ya le impide su micrófono escucha su radio su perrito su carro su bocina y no entendemos nada ya no estamos enredos ya está listo aclarado ¿por qué tenemos que desvincular ambos? ¿cómo se está vinculado o desvinculado? ya cliqueas y ahí ese color está deshabilitado este de acá claro te das cuenta mira baja el bajo baja el bajo ya tú ves que todo está así de ese color transparente todo está como es ahora dale un clic y mira cómo queda clic y mueve te ves que está un poquito no no dale un ratito en sí vale dale un ratito así te das cuenta que queda uno que volví a tomar el anterior dos que queda un poquito más plomo restante el tono por eso está activado control z control z para que se deshabilite esto a ver se deshabilitó ya genial quedó como está porque si no traes el enredo que tienes que cambiar y todo es un enredo guardar y quedamos ya por eso voy al punto ¿no? es importante cuando vamos acá a nuestros encabezados acá no ya no estoy por la tangente cortamos nuestros encabezados dejar la opción de vincular con la anterior ok de la sección número dos deshabilitado cuando se habilita se ve de esa manera acá lo da bastante un poquito más plomito un poquito más fuerte ¿no? tal vez acá no se ve porque todo es oscuro no hay problema yo le expliqué yo cambié mi color color de fondo porque como trabajo constantemente con el ordenador para capacitarme para hacer clases para hacer material subir las clases pues daña los ojos y duele los ojos pues tanto brillo pero bueno así que voy a cambiar el color así que pues está muy cerca a tu móvil o tu pantalla te dejo un poquito porque esto va a cambiar el color y pues te va a salir como si alguien te pone un foco en los ojos te va a doler la vista te aviso con calma ok es de mano con muy precaución bueno como esto lo le aceptaron aquí me puso todo blanco demasiado brillo no me gusta pero bueno acá está ¿ve? ahora sí te veo un poquito más que resalte el tomito por eso lo hacía solamente por eso resalta un poquito más el globo muy ligero me acuerdo que otra versión de Word este te lo pone un azul fuerte entonces se resalta bastante 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 por esa razón pero pues no trabajo con este color no me gusta me duele la vista muy rápido prefiero volver a mi color Batman está todo oscuro con el color negro listo baja un poquito el sobrebrillo que genera esto por esa razón aunque sé que por acá no se ve mucho el cambio ¿no? muy poquito muy ligero muy tenue el plomito después un poquito más claro esa es la opción cuando está vinculado desvinculalo tanto para el encabezado como para el pie ahí está se da cuenta no hay ninguno todo está ahí como si el mismo color el mismo tono todo está igual todo está el mismo tono está bien vinculado para que se pueda arreglar exacto porque si no desvinculamos uno va a pasar con otro ejercicio profesor uno dice sección uno uno dice sección dos uno dice sección dos pero estoy en la sección uno ¿por qué me dice sección dos? y nos genera justamente eso ¿no? una descompensación de información básicamente una confusión de información bueno ahora para poder acabar el ejercicio y espero que quede un poquito más claro con los demás yo le decía a ver tenemos dos secciones acá bien clave es en sección uno sección dos si yo voy a la sección uno y le doy control enter uno dos ¿cuántas páginas pertenecen a la sección uno? ahora tú lo puedes leer para que no te confundas tres uno dos claro porque lo que yo lo hacía a lo mejor para muchos era no sé ¿cuántos eran? ahora sí lo puedes ver con tus ojitos y confirmar sí pues hay tres tiene razón ¿no? se adivina las páginas no o se inventa las páginas no tengo que demostrarte si voy a la sección dos y le doy un control enter tenemos dos que pertenecen a la vez y como dije antes ¿no? iba a la sección dos y le agrego cinco ya va uno dos tres cuatro cinco ya si tengo una página de sección dos y le agregué cinco páginas ¿cuánto tengo? pues dos más dos cuatro más doce explicación ¿bien? por si alguien hace un momento pensar que pues esto es un esfuerzo de resonante matemático ¿no? solamente puse una página y le agregué cinco más y acá lo puedes contar uno dos tres cuatro cinco seis esto es lo que hice ahora tú no quieres tanta página aquí vas a la página uno porque solo quiero que no hay una página ¿ok? aquí voy página uno la página cuatro empieza una tecla suprimir uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y listo vale presiona las veces que tienes dinero para borrar acabo voy por acá igualmente uno dos se acabó listo control G y se acabó ahora puedes crear poner quitar todas las páginas que te quieras a la hora que quieras como tú quieres a que se quieras ¿ok? bueno entonces para que no haya confusión con este punto acá está antes que lo borre porque yo usualmente lo quiero borrar esto a mí no no me es práctico lo voy a compartir para que pues aquellos que por aquí por ahí aún se confunden pues no se confundan y puedas practicar con este ejercicio ¿ok? lo voy a compartir en el grupo ¿ok? como ya les digo el ejercicio que acabo el ejercicio que lo borro mejor lo comparto a ustedes sáquenle provecho y pues vean que no es difícil no está no está no está difícil y si hay duda pues ahí está el archivo ¿cuál yo usé? ¿no? ¿ok? ustedes pueden descartar ¿ves la grabación? ¿ok? ahí está buenas tardes la actividad esto es una tarea te lo comparto para que lo practique y puedes cotejar ¿por qué no sé que sale dos que tres? ah ya si te sale dos tres y si por ahí le activas algo pues lo puedes descargar el grupo y ya listo ¿no? ya tiene entonces con ello pues creo que ya ¿no es tarea? no 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 es tarea lo comparto porque por ahí uno que otro puede decir profesor no me sale no me sale ¿no? está con el famoso no me sale ya ahí está pues le ejercicio te lo comparto hecho mira la grabación y dale su control enter control enter y cuenta un, dos, tres, cuatro, cinco secciones altos, hojas páginas me encuentro ahí está ¿no? no es tarea que lo practiquen por ahí me dicen no entiendo no entiendo ahí está el ejercicio mira la grabación dale tu control enter y creo que es una cosa del otro mundo control enter ¿no? y ponte a sumar y a restar y vas a acotejar cuántas páginas pertenece a la sección porque ahí mismo te lo hice ¿sí? ahora si quieres agregar una sección tres y practica yo te lo dejo a tu criterio para esa manera pues la próxima semana ya entra sobre esta sección por eso lo he guardado poder trabajar con lo que son márgenes columnas orientación de página tu página todo eso ya pues la próxima semana arrancamos con eso ¿no? y no hay excusa que profesor no me sale ya te estoy compartiendo el archivo hecho y que no me digas que no te sale lo que no lo quieras guardar bueno ya eso lo dejo a libertad de uso ¿no? bueno entonces con esto acabamos por hoy nuestra sección de clase interesante hemos podido avanzar sin dudas como le digo ya está compartido para que tengas ese avance practica míralo cómo es y date cuenta cómo es una sección o si tú lo quieres volver a hacer genial mucho bien bien entonces hasta este punto por hoy con nuestro tema de Word de Word